¿Qué es el proyecto de Manos Unidas? Tenemos un proyecto de Manos Unidas que busca concienciar a los más jóvenes, entre 6 y 12 años, de las posibilidades que ellos tienen ya a su edad de intervenir en los problemas más importantes que tiene esta sociedad y que muchas veces pasamos por alto porque lo cotidiano, lo inmediato, no nos permite tener perspectiva para verlos. Y sin embargo los niños, y en esta edad más que nunca, tienen esa capacidad de ver el mundo sin todos esos hándicaps, sin todas esas cortapisas y tomar conciencia ya desde pequeños y formarse como adultos que van a ser responsables en el futuro de un mundo que no está precisamente en su mejor momento ni en su mejor situación. Está dirigida especialmente para niños de 6 a 12 años y el objetivo es concienciar a estos jovencitos en el potencial que tienen en sí mismos y ya desde esa edad en descubrir los valores que llevan en ellos y lo que pueden desarrollar de cara a los demás. La exposición no trata solo de que vean unos paneles bonitos ni curiosos, sino de que ellos mismos descubran lo que ellos pueden hacer en el mundo en el que estamos. Aquí tenemos el valor de la amistad, el valor del compañerismo. Sobre todo hay una cosa muy importante. En esta exposición se habla mucho del superpepo y de los villanos que hacen que el superpepo a veces no pueda desarrollar todo su potencial.